La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio militar. La actividad para esta incorporación se realizará este sábado en la Estación de los Bomberos de Valledupar. Quiero hacerle una invitación a todos aquellos jóvenes entre 18 y 23 años que estén interesados en prestar el servicio militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Qué edades deben cumplir estos jóvenes para, digamos, prestar el servicio militar, haber terminado también de pronto bachillerato? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tienen que tener una edad entre 18 y los 23 años. Los requisitos siempre son, si no es bachiller, eso no tiene ningún problema porque la Fuerza Aeroespacial Colombiana le brinda la oportunidad de poder validar el bachillerato dentro de la Fuerza. Vamos a estar ubicados en Bomberos, allá en el auditorio de la sala de bomberos que queda frente al éxito. Vamos a estar ubicados el día sábado desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los requisitos son llevar la cédula en físico y una fotocopia de la cédula ampliada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.